¿Cómo voy a dejar de quererte si te llevo muy dentro de mi alma? Yo prefiero morir que perderte, aunque sé que tú fuiste sin grasa Porque no me resigno a perderte, aunque sepa que ya estás casada Cuando supe la triste noticia, que tú ya perteneces a otro hombre Yo sufrí y he sufrido bastante, porque tú de mi vida te escondes Guardaremos los dos el secreto No me olvides ni manches mi nombre Yo te quiero y no voy a olvidarte, ni tampoco a dejar de quererte Te aseguro que no ha de importarme Lo que diga o murmura la gente El martirio que siento en el alma No me deja tranquilo el momento Las promesas de amor que me hiciste Son la causa de mi sufrimiento Yo no voy a dejar que lo nuestro Se termine o se lo lleve el viento Yo te quiero y no voy a olvidarte Y tampoco a dejar de quererte Te aseguro que no ha de importarme Lo que diga o murmure la gente Morenita de pelo rizado De ojitos negritos Chiquitos bonitos Ya no hay duda Estoy enamorado Me tiene hechizado Tu cuerpo es quesito Deliciosa mi flor mexicana De bonitos modos Mi rostro risueño Yo quisiera que fuera mañana Con toda mi alma Ser tú me lo dueño Flor morena que tiene fragancia Te quiero y te admiro Igual que a tus dores No quisiera que hubiera distancia Para abrir estos dos corazones Morenita de pelo rizado Mi pecho suspira Solo al recordarte Con tu imagen estoy encantado Yo quiero la vida No más para amarte Flor morena que tiene fragancia Te quiero y te admiro Igual que a tus dores No quisiera que hubiera distancia Para unir estos dos corazones Mi vida marca tres cruces Son tres caídas de frente En todas me fui de bruces Buscaba algo diferente Pero todas con su engaño Me sentenciaron a muerte La primera me salió provocativa y coqueta Y todo eso me dolió Ya traía la rienda suelta Cuando quiso me dejó No más yo la media vuelta Cuatro velas Cuatro velas Cuatro mitas Cuatro espadas Cuatro copas Esas y muchas canciones Me recuerdan Sin derrotas Y ni modo De negarlo Por ellas Me echo mis copas La segunda muy bonita Pero salió libertina Por quitarle esa mañita Pronto salí de su vida La tercera una ambiciosa Que soñaba muy arriba Cuatro velas Cuatro milpas Cuatro espadas Cuatro copas Esas y muchas canciones Me recuerdan Mis derrotas Y ni modo De negarlo Por ellas Me echo mis copas Por matar Me echaron a la cárcel Pero pronto me darán Mi libertad Tú tendrás Tú tendrás Muy poco tiempo De pasearte Cuando salga Me la tienes Que pagar Llorarán Las penas De la vida Cuando tengas Que pagar Por tu traición Si a mi pecho Mejor te harán Llorar La prisión La hicieron Para el hombre Para aquellos Que andan fuera De la ley Yo maté Que pagar Y llorar Llorar A donde quiera Que voy Que voy Que me andas Afigurando En que cantines Besar Que no termine Que no termine Llorando Es por ti Es por ti Es por ti Es por ti Cariñito Cachito De cielo Es por ti Es por ti Sin tu amor Ya no encuentro Consuelo Por donde quiera Que voy Que llegan Recuerdos Limpos Si todavía Me quisieras Muy pronto Darías contigo En que lugar De estar Que no Descubre El camino Es por ti Es por ti Cariñito Cachito De cielo Es por ti Es por ti Sin tu amor Ya no encuentro Consuelo Es por ti 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 Y aquí te estoy recordando Cariñito de mi vida, ¿a quién estarás amando? Siento que sigue la lluvia, mis ojos ya están llorando Es por ti, es por ti, cariñito cachito del cielo Es por ti, es por ti, siento amor y en el encuentro consuelo Voy cosechando dulces y amargas, así es la vida, soy mexicano Más adelante no sé qué pase, querido hermano El pobre sufre y el marginado, las consecuencias de tiempos malos Faltan los verdes que se han llevado los ciudadanos ¿Por qué no nos emparejan? No se van a quedar pobres Inviertan sus capitales, México piden, lo apoyen Levantemos nuestra patria, México jardín de flores Solo sabemos que hay mucha hambre y muchas guerras por donde quieran También lo saben los que más tienen y más quisieran Pues la paloma sigue buscando la paz que tanto hemos deseado Entre unos cuantos mueven al mundo, mundo tirano ¿Por qué no nos emparejan? No se van a quedar pobres Inviertan sus capitales, México piden, lo apoyen Levantemos nuestra patria, México jardín de flores Por aventurero perdí lo que tuve, amigos y hermanos y mi gran cariño Unos viejecitos que por mi sufrieron Igual que de grande, igual que de niño En mis aventuras conocí a una ingrata Que juró quererme, pero fue mentira Me sentí muy solo y me tiré a los vicios Por aventurero vivo triste vida Oh grandioso, oh grandioso, oh grandioso Que la vida me han dado No quisiera ser menos, pero estoy acabado Ya me diste de todo Ya me diste de todo Ya me diste de todo Y me diste mis años Oh grandioso, grandioso En el mundo traidor Hay muchos desendaños En mis aventuras conocí a una ingrata Que juró quererme Que juró quererme, pero fue mentira Me sentí muy solo Me sentí muy solo y me tiré a los vicios Por aventurero Por aventurero vivo triste vida Oh grandioso, oh grandioso Oh grandioso, oh grandioso Que la vida me han dado No quisiera ser menos, pero estoy acabado Ya me diste de todo Ya me diste de todo Ya me diste de todo Y me diste mis años Oh grandioso, grandioso En el mundo traidor Hay muchos desendaños Me dicen borracho Me dicen borracho Me dicen perdido Porque ando tomando Por esa mujer Quiero entre las copas Hallar el olvido Llevo a la cantina A puro beber La copa que tomo La brindo por ella Por aquella ingrata Que me abandono Ya no tengo a nadie Solo esa botella Que calma mi pena Su fuerte licor No hay mejor amigo No hay mejor amigo Que aquel de cantina Que vive sufriendo Del mismo dolor Que grita en voz Que grita en voz La brindo por la ingrata Que traigo aquí Que traigo aquí dentro De mi corazón Música La copa que tomo La brindo por ella Por aquella Por aquella ingrata Por aquella ingrata Que me abandono Música Ya no tengo a nadie La brindo por la ingrata La brindo por la ingrata Que traigo aquí dentro De mi corazón Música Música De nada sirvió Que fuera Árbol de buena madera Música Ella lleva Mi alegría Marchicó Mis primaveras No, 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 no No la puedo olvidar Música Aunque ande la borrachera Música Para triunfar Las verdades Para sufrir Las mentiras Música Y yo sufro sin remedio Las mentiras De esa indina Porque yo no la puedo olvidar Música Ni tomando en las cantinas Música Música En lo alto Se siente el frío Y calor Donde no hay viento Música Y yo traigo esa espinita Metida Ya muy adentro No, 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 no La puedo olvidar Música La traigo en mi pensamiento Música Música El ron De sabrosa caña De ricas Uvas El vino Música Y yo Volve a ser Sineña Otro Borracho Perdido Porque yo No la puedo olvidar Música Ella será Mi castigo Música Que tristeza Tan grande Yo siento Encontrarme lejos De mi tierra Y pasarme los días Tan solito Que tristeza tan grande Recordando Mi linda Graciela Música Música Yo no quiero Vivir con tristeza Música Solo quiero La felicidad Música Ya muy pronto Volveré a mi tierra Mi amorcito Esperándome Música 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 Nada importa Que me encuentre lejos Siempre vivo Pensando En su amor Gracielita Querida De mi alma Vivirá Siempre En mi corazón Música Yo sé bien Que ella me quiere mucho Con cariño Me lo ha demostrado No le importa De mi la pobreza Y por eso Regreso a su lado Música Música Yo no sé Ni comprendo El destino Solo sé Que estoy lejos De ti Si te quiero Con toda mi vida Volveré Para hacerte feliz Volveré Para hacerte feliz Música Música Nada importa Que me encuentre lejos Siempre vivo Pensando En su amor Música La cielita Querida De mi alma Vivirá Siempre En mi corazón Música 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 Yo no sé Ni yo mismo Me explico Como pude llegar A quererte Pero nuestro Fue solo un capricho Hoy sin ti Yo prefiero La muerte Música Música Yo no quiero Pensar Que otros labios Algún día Me robaran Tus besos Porque sé Que sería Mi desgracia Si tu amor Me brindara Un desprecio Música Sabes Sabes bien Que tú has sido En mi vida Que despeja Mi cielo nublado Pa' que te haces La desentendida Si tú tienes Mi vida En tus manos Música Tú bien sabes Que te estoy queriendo Que me encuentro Por ti apasionado Que me paso la vida sufriendo No mirarte No mirarte O tenerte A mi lado Música Sabes bien Que te ha sido En mi vida Que despeja Mi cielo nublado Pa' que te haces La desentendida Si tú tienes Mi vida En tus manos Música Hay un pueblito lejano Allá al fondo De la sierra Música Dicen que la gente es mala Yo digo que es donde el quiera El que anda buscando pleitos Los encuentra donde el quiera Música Música Aunque andan muy bien armados Y tienen mucho dinero Ayudan al campesino Pagándoles bien el sueldo Música Voy a mencionar los nombres Música De esos amigos sinceros Música Saben muy bien trabajar Para ayudar a su pueblo Esos amigos se encuentran En un pueblo de guerreros Felicia no es un amigo Que le gusta cooperar Música Música Lo sigue toda la gente De aquel bonito lugar Porque se ha portado bien Y no le ha ido muy mal Música Música Mario Martínez Es muy noble Un hombre de honestidad Es muy noble Música Es un hombre muy tranquilo Se dedica a trabajar Es un amigo sincero Nadie lo puede negar Música Música Francisco Francisco y Jesús Martínez Son hombres cooperativos Música Gente que busca la paz Y tienen muchos amigos Viven allá en Pandonoma Un pueblito conocido Música A todos pido disculpas Música Ya terminé de cantar Música Música Estos besos Que compuse De aquel bonito lugar Es cuando Loma Guerrero Nunca Te podré olvidar Música Música Música